Cierra tus ojos Escuchas tus versos de amor y de paz Te quiero, mi vida Tú eres mi todo, mi felicidad Existen razones y no condiciones para amar Es muy poco tiempo que existe pa' amarte Te voy a durar Porque poco el tiempo que a ti te conocí Me robas mi vida y me exigí Porque me cautivas y me llevas hasta allí Y yo tu boquita la quiero Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor 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 Quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a ti Te llevo a la lona o hasta la pared Pide lo que quieras niña, lo hago por ti Pero no me pides que me aleje de ti Porque todo el tiempo que yo a ti te conocí Te robas mi vida y mi existencia Porque me cautivas si me haces el fin Y yo tu boquita la quiero A mi, a mi, a mi, a mi amor Amor A mi, a mi, a mi amor Amor A mi, a mi, a mi, a mi amor